Turno para el candidato de Vox por la provincia de Guipúzcoa, Andrés Paramio. Buenas tardes, buenas tardes a todos los vascos de bien que hoy llenáis esta plaza. Hoy en San Sebastián, los guipuzcoanos hemos sido testigos de un hecho patriótico excepcional. Hemos desplegado en plena playa de la Concha el símbolo supremo de la libertad, la hermandad y el patriotismo. Nuestra querida enseña nacional, la bandera de España. Después de una campaña electoral caracterizada por las agresiones, los insultos y el silencio cómplice de los medios de comunicación, los hombres y mujeres de Vox de Guipúzcoa respondemos con 50 metros de tela rojigualda, desplegados a la vista de todos y que no es más que una muestra de los corazones comprometidos con todos los guipuzcoanos que llevan a España en lo más profundo de su corazón. Frente a las mentiras del PSOE, el fanatismo nacionalista y la tibieza cómplice, repugnante y cobarde de él, estaba prohibido decir, Vox propone un proyecto ilusionante de vida en común junto con el resto de las provincias españolas. Por último, estoy convencido que la gran campaña que ha hecho nuestra querida candidata Alendakari, Amaya Martínez, le va a llevar por segunda legislatura consecutiva a hacer presente en el Parlamento Vasco la verdad, el bien y la justicia. Gracias Amaya lo vas a conseguir. ¡Viva Guipúzcoa, viva España!